hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y vamos a probar este juego que es el toninghawk pro skater 1 más 2 y nada es un juego que lo han estado dando pagando la membresía eso sí de playstation plus del mes de agosto del año 2022 y nada vamos a ver qué nos dé para este juego y 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 vamos a aprender algo en el tutorial porque si no no vamos a saber hacer absolutamente nada puedes ajustar los puntos estadística en cualquier momento si te cuesta alcanzar un gap o un objetivo complicado prueba añadir punto de velocidad o holis o en el aire te doy la bienvenida a mi nuevo juego veo que has encontrado el tutorial donde podrás aprender a jugar empecemos con las lecciones y a divertirnos venga vamos céntrate en lo básico siempre podrás ir a las lecciones más avanzadas para practicar y 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 pasamos al siguiente venga continuar y 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 te caerás grinda en un rail un borde y 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 vamos a ver si lo hemos complementado bien se puede mejorar o y se me ha desbloqueado alguno nuevo nada no completados 0 progreso 0 lo tipo de bloquear escuela escuela 2 vale turn y hau todos chicos lo dejamos por aquí espero que os haya gustado poner en comentarios el jugo a este juego si queréis que sigamos jugando nos vemos en la próxima un saludo hasta luego